Capricornio, bienvenido otra vez a este tu canal. Si tú eres nuevo yo te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí que dice suscribirse, tú solo le das clic ahí y activas la campanita, quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados estamos haciendo live en vivo respondiendo preguntas totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito y activar la campanita. Sí, en tiempo real, interacción inmediata entre ustedes y yo respondiendo preguntas. Sí, también los días domingos estoy en Instagram. Si no nos sigues por allá, aparecemos como horóscopo indio, también les doy la posibilidad allá de responderles totalmente gratis. Vamos a ver que tiene preparado el destino inmediato para ti esta semana. Empezando por tu inicial mágica inicial de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre de una persona especial, alguien nuevo que vaya a llegar a tu entorno, una persona que será importante, alguien con quien te vayas a comunicar, sale la letra C y acompaña la letra A. Recuerda que puede ser nombre, apellido o simplemente un significado más allá del que tú le quieras dar. Consejo astral espiritual en cuestiones generales para ti. Para esta semana, ¿cuál es? Vamos a verlo ahora mismo. ¿Cuál es ese consejo astral espiritual en general que tienen para darte? Aquí está. ¡Wow! La carta de la fuerza, empoderamiento, fuerza, vigor. Dice aquí que las malas temporadas ya pasaron, mi capra. Ahora vienen los gozosos. Vienen situaciones positivas o situaciones nuevas, situaciones buenas. La carta de la fuerza me habla de fuerza interior, empoderamiento. Las mujeres sobre todo las veo de una energía bastante drástica, bastante buena. Noticias buenas, situaciones buenas en el amor y sobre todo trabajo. Dice que habrá. Las personas que están en parejita, dice aquí, el fuego les consume, la pasión les consume. Vamos a ver cuestiones laborales. ¿Cómo les va a ir en esta oportunidad? ¿Qué es lo que hay para ustedes? ¿Qué trae el destino inmediato? Vamos a ver, claro que sí. Aquí está. Dice que piensas mucho y quieres buscar una solución ante algo del trabajo que te preocupa o de la economía. Hay algo que te tiene preocupado o preocupada y no sabes cómo buscar solución. Sientes que estás solo o sola ante ese problema y que nadie te puede ayudar, sino que tú mismo solamente podrás hacerlo. Estás pensando en vender algo, en mudarte o en irte a un lugar, cambiar algo, ¿no? Dice aquí, puedes esperar al fin de esta semana y tomas una decisión. No te apresures. Quizás la solución está en otro lado. Me dice aquí, el dinero va a llegar. Así que, pues, dice que esperes hasta el fin de semana y allí tomes una decisión importante. Vamos a ver consejo astral espiritual para ustedes. ¿Qué te quiere decir mi Padre Celestial en el amor, no? Para todos los que están solteros, parejas y en expareja, ¿sí? ¿Cuál es ese consejo que te quieren hacer llegar? ¿Cuál es ese mensaje que tienen para ti en el amor? Vamos a verlo. Consejo en el amor para mi Capri. ¿Por qué estás tan cerrado en el amor? No lo entiendo. Hay cierre, hay cruce. Necesito que actives el amor, no que me lo cruces. Ahí ya salió, por fin. Quierase a sí mismo primero. ¡Wow! Es súper contundente este mensaje. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. ¡Wow! Me habla de poner límites, ¿no? Me dice, hay que colocar límites. Límites que nadie puede sobrepasar, ni siquiera tú. En eso consiste el amor propio, ¿no? Ese es un mensaje especial para ustedes. Independientemente si están bien ahora, es lo que les recomiendan, ¿no? No está de más siempre amarse primero a uno mismo y sobreponerse ante los demás. En cuestiones de amor propio siempre hay que amarnos más que a los otros. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que hay. Miraremos primero solteros, continuaremos con las parejas. Y así, por último, miramos a exparejas, exconexiones, examores, personas del pasado con quien has tratado antes. Ok, empezamos con la carta del 6 de copas y aquí me está diciendo un ofrecimiento. Las personas que ahora mismo no están hablando ni saliendo con nadie, hay un ofrecimiento para ti. Hay una persona que gusta de ti. Alguien que te lo va a decir, te lo va a manifestar esta semana. Aparece la carta de los Dovers, la carta de los amantes. Una persona está loco o loca por ti y te lo va a hacer saber. Dice que tu interior presiente de quién se trata o presiente que eso va a ocurrir. Te has dado cuenta últimamente de ciertas cosas. Tú sabes quién es, de quién se trata. Una persona confiesa sus sentimientos. Alguien te dice lo que siente. No cierres puertas al amor. Por el contrario, abre las puertas al amor. Esto lo único que va a traer a tu vida es felicidad. La carta del 3 de copas representa la felicidad, el festejo, la alegría, la celebración. Así que simplemente déjate llevar, vive y disfruta, por favor. La gente que ya está hablando con alguien sale el 3 de oros. El 3 de oros va más allá de lo físico. Es decir, lo cognitivo y lo que no es superficial. Lo que hay dentro de la persona como tal. Su intelecto, lo que piensa, su ser. En eso vas a estar fijando esta semana más que en el físico. Y es perfecto porque la persona que está ahí en tu mira es una persona que lo tiene todo. Dice, aquí hay una invitación para ti esta semana, hay una invitación para esta semanita. Dice que aceptes, que vayas, que tomes esa invitación. O eres tú quien invita a alguien y te estarás viendo con una persona. No aclaro bien si es una amistad o es alguien en el amor, pero tendrás una cita. Esto te hará sentir mucho mejor. Podrás hablar, dialogar y te sentirás un poco más seguro o segura. La carta que sigue es la carta de las personas que ya están saliendo con alguien. La carta del 2 de oros me habla de sociedades, me habla de tranquilidad, me habla de fluidez, me habla que las cosas van en buen camino. Además que me acompaña la carta del haz de espadas, que me habla de nuevos caminos, nuevos inicios, nuevos comienzos en el amor. Dice, a esta persona de ti le gusta tu sinceridad, que eres transparente, que te muestras tal cual eres. Dice que a veces sí siente que eres una persona de un carácter fuerte, pero que sabe que eres la persona para él o para ella. Acompaña la carta del 5 de oros. El 5 de oros dice, ve despacio, ve despacio, estás tan encarretado o encarretada con esta persona que lo mínimo puede herirte. La carta final es la carta del paje de espada. Vuelvo y repito, ve con calma porque puede herirte cualquier situación mínima. Es por eso que quizás la carta consejo me habla de quererse a sí mismo primero, porque cuando te quieres te valoras y te respetas. Y sabes que exceder los límites pueden causarte daño, por lo tanto te mantienes al margen. Vámonos con las parejas. ¿Qué hay para las parejas? ¿Qué trae el destino inmediato, mi Padre Celestial, para las parejitas en esta oportunidad? Reconstruyendo la relación, viviendo los procesos con la carta de la luna. La carta del rey de espadas me habla de sinceridad. La carta del 10 de oros me habla de acompañamiento, sinceridad. Unión, un grupo, trabajando en equipo, trabajando juntos. Si alguien te habla con la verdad, gracias a esa verdad pueden nuevamente retomar las cosas como venían. Esta relación aún no va a terminar. Hay situaciones por vivir, hay situaciones por conocer. A las mujeres las veo pensando mucho. Si irse, quedarse, ¿qué pasará después de que esa persona viaje quizás? ¿O qué pasará después de que yo viaje, que yo me vaya? ¿Qué pasará después que yo consiga trabajo? Algo se cuestiona en las damas, las mujeres, pensando en traición. Sin embargo, la carta del juicio está ahí, te está diciendo, no te adelantes a los hechos. Vive un día a la vez, una sensación a la vez. No te adelantes a los hechos. Simplemente espera a que los sucesos ocurran. Si en este caso en específico yo te digo, el destino es cambiante. Puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces simplemente, por favor, no te condiciones. Espera, sé paciente. Es que mi Capri no es paciente. Eso es algo que tienes que trabajar. Tú no eres paciente. Te falta paciencia, como a muchos de nosotros. Exes, si es alguien del signo de Leo, Aries o Sagitario, dice que ha estado pensando en ti, pero no se va a acercar. La carta del sol habla de amistades. Es decir, que sabe que no van a volver a hacer lo mismo o pasar lo mismo por lo que pasaron. Sabe que no, no hay chance. Las personas que hace poco terminaron con su pareja, le colocó menos de 15 días, dice que alguien está muy triste. Alguien le dolió esa ruptura. Pero tiene buenos amigos que le aconsejarán. También le impiden hablar con la persona con la que están separados. No sé si eres tú o alguien más. Pero hablar sana el corazón de una persona y evita que esa persona hable con su ex. Parece que es la otra persona. También me dice, las personas que llevan tiempo separadas de su personita especial o esperando a alguien, dice que sí vuelve. Esa persona sí regresa. ¿Tanto le has pedido al destino que te lo va a regresar o te la va a regresar? Pues créeme que sí. Sí, sobre todo si es alguien del elemento fuego, vuelvo y repito, Aries, Leo, Sagitario. Si es esa persona, esa persona va a volver. Esta semana preguntas, esa persona vuelve. Pero dice aquí, continúa con tu vida. El tiempo no se detiene, tienes que continuar con tu vida. ¿Por qué? Porque el destino es tan cambiante que si esa persona no vuelve, te quedas ahí. Nadie va a recuperar el tiempo perdido. Sí, entonces, por favor, vive tu vida. Que el tiempo de que esta persona llegue, ya vendrá. Sé paciente, vuelvo y repito, es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en los en vivos. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con ustedes. Chao, chao.